Esto es Opera en el Cantón Aquí de los representantes de aquí de Tultitlán A MCBJ De Coronamos Music También que lo estamos aquí entrevistando hermano Andamos ahorita en el modo de Reportero Popera en el Cantón Chido hermano Y pues hemos visto que andas movido carnal La neta andas con todo Como ves ahorita el eventito aquí De Gettle, Pulques y Hip Hop Ya me lo aprendí Antes Pulquería, Golden Street Para que los que no sepan ya sepan que transa A huevo carnal, chingo de gracias Saludo aquí a mi carnal Popera Así en carnal la neta es que el evento poco a poco va teniendo más gente Va jalando más gente Qué chingón que se una a la cultura Y que cada vez son más escuchas los que vienen al evento ¿No carnal? A huevo ¿Cómo has visto aquí la escena mi hermano en Tultitlán hermano? Yo he visto que la neta hay un chingo de banda Y he visto que se andan apoyando entre todos ¿Cómo has visto aquí la escena En el crecimiento en Tultitlán hermano? No hermano a huevo Siento que en Tultitlán hay muchos talentos La neta es que antes yo siento como que estaba más dividido el pedo Como que era más de Nosotros somos los únicos Y no dejaban que otros salieran Nosotros tratamos de evitar eso Que toda la banda se apoye La neta es que siento que en todos lados hay talento Pero Ahora sí que Cada quien en su municipio Si hace el junte Y hay que llevarnos al otro lado A huevo Aquí estamos haciendo que crezca la escena A huevo carnal Y fíjate que algo chido también mi hermano Es que pues también ustedes en este Te has abierto ¿No? A salirle también Y también tú produces ¿No? Tú eres productor Y he visto que también has estado apoyando a la banda Entonces eso Eso es de respeto carnal Eso te lo respeto mucho Porque Es bueno Apoyar ¿No? Apoyar a la escena Ahorita tú ¿Cómo ves las nuevas generaciones hermano? ¿Cómo ves el hip hop En el De la nueva generación? ¿Qué crees que le hace falta? ¿Qué crees carnal? Que la neta es que últimamente siento No sé wey Nosotros a lo mejor en un tiempo así Unos años teníamos una idea wey Como de a lo mejor No el rap no se vende Y el rap es así wey Pero la neta es que siento que Últimamente muchos talentos nuevos Vienen muy cabrones wey La neta es que pues como Ahí estamos en el estudio wey Toco a nuevos Y la neta le meten muy cabrón wey Traen unas ideas diferentes wey Y como todo Tal vez tenemos que evolucionar wey Pero de momento la neta es que Representa chido el rap aquí en Tultitlan wey Y pues ahí vamos a estar apoyando wey La neta es que Si nosotros ya hemos abierto unas puertas Pues en un futuro a lo mejor Ellos también nos pueden llegar a abrir unas wey Tenemos que aprender de los nuevos Y ellos tal vez aprenden un poco de nosotros carnal Para que todo se junte Y hagamos cosas más verga Agarras el chido Agarras el pedo chido No pues carnal muchas gracias Ahorita que se viene Que se viene de nuevo MCBJ que trae Que vas a sacar Para que pues la gente sepa Y también dinos Donde te encuentran hermano Tu música ya está en plataformas Como tú dinos que onda A huevo carnal Pues ahorita de nuevo wey Pues vienen eventillos nuevos Que aún no están concretados Pero ahí el 18 de diciembre Con Farsfit vamos a estar wey Vienen unos videos Andamos ahí colaborando con mi carnal El Veteran wey Y pues vienen cosas nuevas carnal La neta me pueden encontrar ahí en Facebook Como Brandon Hernández B-E-C-R wey O la página de Coronamos Music Así Coronamos Music Instagram B-J-E-M-E-C-E wey Así MC carnal O sea busquen mi canal en YouTube MCBJ Y ahí Chingo de rolas carnal Chingo de gracias por el apoyo carnal También a ti que andas aquí movido Apoyando a toda la banda wey No pues muchas gracias mi BJ Este un honor igual otra vez Este pues que estés aquí con nosotros Y recuerden que tenemos El programa de Popera en el Cantón Todos los lunes A las 9 de la noche Y vamos a estar haciendo Estas entrevistas Vamos a estar tratando de ir a varios eventos Para difundir la escena Y apoyar Esto es Popera en el Cantón Desde Ghetto Pulques y Hip Hop Antes Pulquería Golden Street Yeah Esto es Popera en el Cantón El lugar perfecto para ser hip hop Desde México para todo el mundo Todos los lunes a las 9 de la noche Sintoniza Yo pongo el micro Y tú pones el show Pongo la pared Y tú el aerosol Pongo en la música Para que bailes Esto es Popera en el Cantón Cánchez Pongo la pared Cánchez Pongo la pared Pongo la pared